¡Hey Luzier, Kale here! ¿Y cómo estamos, Sir? ¿What is this? Espero que le estamos pasando muy bien. Y muchos me estuvieron preguntando cómo pueden obtener la Ultimatum gratis, y muchos otros de que si esta imagen es real, que si es verdad que los desarrolladores estaban regalando Ultimatums tal y como muestra esta imagen que vemos por aquí. Para lo cual, revisaremos todas las fuentes que tenemos a disposición y veremos si es cierto o falso. Y sí, antes que nada nos encontramos en otro nuevo episodio de su serie favorita, Cazadores de Mitos en Pixel Goon 3D. Y en efecto, este es el mito que vamos a ver si es que es verdura o es fake. Así que vamos con las fuentes. Primero podremos ver que este premio tiene fecha, y nos indica que fue enviado el 1 de abril de 2020. Si buscamos estas fechas en especial con el nombre de Pixel Goon 3D al lado, nos daremos cuenta que se celebró el aniversario del servidor de Discord oficial de Pixel Goon 3D. Y para ser más precisos, se celebró un año de su creación y tiempo útil. Desde marzo del 2019 que llevan dando soporte a la comunidad por medio de esta plataforma de mensajería. ¡Increíble! Al ser un evento importante para los desarrolladores y una parte de la comunidad, decidieron regalar 20 Ultimatums a miembros con mínimo nivel 30 en el servidor, y mil monedas y 300 gemas a otros 100 miembros de mínimo nivel 5 en el servidor. ¡Ojo! No de nivel del juego, sino del nivel del servidor de Discord. Si nos basamos en eso, se hizo un sorteo como era de esperar, y salieron 20 afortunados ganadores que recibieron sus Ultimatums. De esta forma es que podremos ver una de estas capturas de pantalla en la que uno de estos ganadores recogía su premio. Y así es como confirmamos que esta imagen es verdura, pero que ocurrió en un pasado, y es poco probable que vuelva a pasar. Y mucho menos ahora que ya pasó el aniversario del servidor y también del juego. Así que sí, el mito es verdura. En efecto, sí regalaron las Ultimatums. Espero les haya gustado este video. No se olviden de dejar su like, compartirlo con sus amigos, suscribirse para ver más contenido como este, y conmigo será hasta la próxima. Bye bye, Sir Buddies, cuídense mucho. Bye. Bye.